Hola a todos señoras, señores Que sueño señoras Hoy vengo con un nuevo video en el que tenéis que poneros un boquitín cómodos Porque vengo con toda mi colección de Tim Barton Que no son pocos, bueno, no son tampoco muchísimos Como le he visto colecciones a otras personas que me matan de la envidia Algunos de ellos creo que no los he visto en ningún canal Así que puede ser que digáis, hostia la loca Lo que tenías en casa y que bien calladito te lo tenías, eh Y bueno, pues voy a empezar este video por mi película favorita de Barton Que es... Vittelchus Bueno, a ver, doñas, realmente todas sabéis que mi película favorita de Barton Es por supuesto, Charles de Aferca de Chocolate Pero realmente no lo puedo poner en el top 1 en este video Porque no tengo funkos de Charles de Aferca de Chocolate versión Tim Barton Entonces, entenderme, doñas Me parece una bomba, o sea, a mí la estética de este personaje Así como verde flor, todo de rayas La película es una locura Pero una locura El que esté Winona Ryder Ayuda un poco Lidia Socorro Best personaje ever Me encanta Lidia Ojalá conseguir este Funko Bob de aquí con el vestido rojo Aunque sinceramente prefiero el Funko de ella que sale leyendo el libro Creo que hay uno que sale leyendo el libro O con el libro en la mano, me parece Es el más que me gustaría tener Pero está salado Vamos con mi segunda película favorita de Barton Y en este caso es... ¡Tarán! Eduardo Manos Tijeras Este Funko Bob Yo no sé qué ha pasado con este Funko En casi ninguna tienda lo consigues O sea, era imposible Yo fui pura suerte del señor que estaba diciéndome Patri, métete hoy en Play My Planet Además fue súper extraño Porque yo suelo meterme normalmente en las páginas webs a cotillear por las noches ¿Vale? Y ese día pues casualidad que me metí al llegar de trabajar Sería las dos del mediodía Tengo un rato libre antes de irme a dar un paseíto Digo, pues voy a mirarme, me meto en la web y... ¡Fastor 5! Pues como... ¡Compra! Bueno, me mega flipa O sea, voy a sacarlo de la caja este para que lo veáis Porque... No tiene desperdicio Mirar que fue un caso, por favor Me parece increíble Pero increíble, increíble Me encanta, me encantan los colores Luego sacaron un Funko de él Pero solo, tal cual Es exactamente igual que este Pero sin el seto detrás Pero a mí el que me enamora es este Me flipa Estoy mirando un poquito tal que así para allá Porque tengo una ventana justo detrás Y tengo lo que viene a ser un dinosaurio de esos que volaban Con forma de avispa Van dando vueltas por toda la ventana Y me está dando un mierete ¡Qué socorro! Siguiente Funko que voy a enseñar Es este de aquí Que este ya lo habéis visto en uno de mis vídeos más recientes Que es el gato de Alice in Wonderland Pero esta sí es la versión de Barton Que por cierto, estoy loca Por hacerme con el sombrero loco Y con la reina O sea... La Alicia me da más igual Porque, I'm sorry La actriz de Alicia en el País de las Maravillas Uf Puede con mi ser, ¿vale? No No, no puedo Con esa mujer, no puedo Pero el gatuco pues lo tenía que tener Porque me parece maravilloso Espléndido, precioso De hecho me encantan los colores que le dieron en el live action ¿Vale? Me flipa Voy a ponerlo aquí Que por cierto, este Funko cuando se está mirando de frente Da un mal rollo Que os morís Seguimos con Barton Y antes de pasar al pelato fuerte Que por supuesto van a ser los de pesadilla antes de Navidad Aunque no tengo muchos Lo adelanto ya que no tengo muchos Os voy a enseñar unos Funkos de una película Que pasó bastante desapercibida Pero a mí me gustó Es la típica película Como yo le digo Película fresquito No sé si sabéis lo que es el fresquito Pero el fresquito es esta chuche que tenemos por aquí Vosotros sabéis que me habláis de golosinas Y yo me explota la cabeza Porque es la típica golosina Que es como que es una golosina rica Pero masoquista Porque es súper ácida Pero al mismo tiempo te encanta Todos y todas de pequeños Deseamos Una más por papi Una de estas Que hoy me voy a coger un subido de azúcar Que estoy que la peto Yo era mi caso ¿Vale? Entonces yo con esta película Pues la fui a ver al cine Y esto que salí del cine Fue como Pues yo no sé si me ha encantado O si no me ha gustado nada Y al rato Ya cuando fui haciendo yo La buena digestión del fresquito Dije Pues me ha molado Me ha molado Creo que es una película Que probablemente tengas que verla Más de una vez Para terminar de cogerle el gusto Yo no sé si es bueno o mal Pero A mi al final En conclusión Me acabo molando el rollo Me gustó la historia Me gustaron los personajes Me gustó como se desarrollaba Me pareció rápida Entretenida Simple y sencilla Para toda la familia Así que pues me acabé pillando Los Funko Pops Pero desgraciadamente Me falta uno Y además el más importante Porque me falta la protagonista Pero ha sido imposible Y cada vez que lo miro en el Vinted Puñaladita padre Bueno me tendré que acabar Haciendo con ella en algún momento Cuando me dejen de sacar 834 Funkos que quiero Mensuales O sea que este paso padre Jamás te lo vas a comprar Pero bueno Pero bueno así Esta colección tiene 5 Funkos Y yo tengo 4 O sea que Ni tan mal Y pues voy a empezar Con mi personaje favorito De la película Y es por supuesto La Emma Bloom Os estoy hablando De la película De Miss Peregrine Y los niños peculiares Este es mi favorito Porque está súper bien Representado Pero súper bien O sea las botucas Y todo Voy a sacarlo de la caja Porque si eres fan De esta peli Pues te va a interesar Además lleva unas botas Que yo quiero esas botas También De verdad que parecen unas botas Como muy estéticas Marilyn Manson O así Se salen O sea se salen Me encanta como le hicieron La florezuka Está a todo detalle Las pedazos de pestañas Que le han pintado Me encanta este Funko Me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta Y por supuesto Yo no podía dejar a Emma Sin Jake Otro funcaso Me encanta Aparte Este actor Yo no sé como se llama En la vida real Seguro que lo sé Porque lo habré leído Un par de veces Pero no caigo Y me encanta ¿Vale? Me encanta este actor No sé La cara que tiene Me parece súper carismático Aparte que Me encanta la serie De Sex Education Y es el protagonista O sea ya hace Que me flipe más todavía Y pues me encanta Y no podía tener a Emma Sin el Jake No podía dejarla así Tan solo Que a la pobre Este lo compré En el corte inglés Pero me parece Que lo compré A la mitad de precio O algo así Porque el siguiente Que os voy a enseñar Lo compré junto con este Y me acuerdo Que me lo llevé Porque estaban a la mitad De precio O menos de la mitad Ya ni me acuerdo Ya pero Pero vamos Que estaban barato Barato Y pues mirad Aquí os enseño El Jake Fuera de la caja Es un Funko Súper sencillo Realmente podría ser Jake Portman Como podría ser Cualquier personaje Del universo Porque la verdad Que no tiene nada Así muy peculiar Junto con Jake Me compré A Baron Ya os digo Los dos los compré En el corte inglés Mirad la etiqueta 15.95 Pero no me costó eso No sé si me costó 5 o 7 euros Algo así Y no lo podía dejar atrás Es el villano A mi El villano No me terminó De hacer grasa Me pareció un poquito Ridículo Y me daba un poquito De cringe Vale Pero Lo quería tener Porque al final La colección Solo son 5 Y pues Señora Ya que solamente Son 5 Y que la peli Me mola Y que entra Dentro de mi colección De Barton Pues los tengo que tener A todos Y pues aquí está El barron Pero la verdad Que es de Funko Ole Funko Porque está Bastante conseguido Está muy chulo El pelo Da una cosa Que os morís Porque es como Hierro de puntitos No me gusta mucho Pero Dentro de la caja No me da el toque Así que bueno Os lo enseño igualmente Los ojos Da mucho Yuyo que no veas Me pasa lo mismo Con el gato de Alicia Así que voy a poner Al otro Que da Yuyo Aquí Debajo de la cámara Y yo ya Como me sigo Mendoando así Estoy poseída Y como ya os he dicho Que me falta Miss Peregrin Pues el último Funko De esta colección Son Los gemelos Es el Funko Es el Funko más gracioso Si Es el Funko más currado No Básicamente Cogieron exactamente El mismo Y le cambiaron El vaso de sitio Ya No tiene más No tiene más misterio Pero aún así La verdad Que me gusta mucho Y me encantan O sea me parecen Súper graciosos Los voy a sacar De la caja también Por si no los habéis visto Nunca Este Funko Siempre me ha extrañado Muchísimo Porque Es más peculiar De lo que parece Porque señoras A uno de estos dos niños No me acuerdo cuál era Ahora os lo digo Cuando lo mueva Este ya se ve que no es Tiene algo dentro De la cabeza Suelto Y me da una intriga Por saber que hay dentro Pero no quiero ser La reina roja Y me da penuca Entonces nunca lo he abierto Pero Que habrá aquí dentro Señoras A lo mejor hay un diamante Valgado en medio millón de euros Y yo estoy aquí Con un Funkito A ver No creo Pero Bueno Y ya por último Antes de enseñaros Los de Willy Wonka De forma express Porque como ya Los habéis visto Cuarenta veces Pues los voy a enseñar Tal que así Pues os voy a enseñar Los de la película De Pues me queda Por enseñaros Los de la película Yo creo que Ya os he dicho ya Que es la más Que le gusta a la gente Que es como Una pesadilla Antes de navidad Y voy a empezar Por la joya De la corona Yo no tenía A Sally Si habéis visto Vídeos anteriores míos Ya lo sabréis Que yo a Sally No la tenía Me estaba dando Así como el top Entonces me puse Mira que fungos Había de Sally Había muchísimos Muy chulos Pero Yo me tenía Que llevar este Y os hablo de Socorro Me parece El mejor Funko de pesadilla Antes de navidad Que han hecho Y harán en la vida Voy a sacarlo de la caja Para que lo veáis Porque de verdad Si solo queréis Un Funko Pop De pesadilla Antes de navidad Y me dicen De si solo me puedo Quedar con uno Con cual me quedo Y sin duda Os diría que este O sea Me parece maravilloso 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 Es espectacular Este Funko Por supuesto Lo voy a tener Fuera de la caja Porque creo que Vale mucho más la pena Aunque la caja Siempre la guardo Obviamente No estoy tan loca Y bueno pues mirad A ver que no me quiero Pargar nada Au Ella idiota Ay Que cosa Más preciosa Por favor Además Él sale con la boca Ahí cuando está cantando Ay ay Es precioso El mejor Funko De Tim Burton Es que hasta las pisadas O sea Es que han tenido En detalle Todo Increíble Me parece el más bonito Mi favorito Y si solo me tengo Que quedar con Uno de toda mi colección De Tim Burton Me quedaría con este Luego a Jack Si que lo tengo repetido Cuando me compré El movie moment Y es este Jack De aquí Modo vampiruco Que la verdad Que mola un montón Y luego otro personaje Que yo sinceramente Lo hubiera hecho así Y lo hubiera metido También en el movie moment Pero bueno Toda la fantasía Del mundo junta No se puede Eso solamente existe En mi cabeza Entonces me tuve que comprar Al cero Que me encanta Al principio Era mi personaje Favorito Favoritísimo De la película Y de todos los Funko Box Hasta que vi en movie moment Y dije Cero Te quiero Pero lo siento Las orejitas Son una fantasía Y la calabazuca En la nariz Súper bien hecha Socorro Otro funquito De pesadante de navidad Y que me parece Que está súper Súper bien hecho Junto con el movie moment Es este de aquí Que es el mayor Vale Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me parece súper guay Este tiene una versión Chase Que es cuando se le gira La cabeza Y también es una nueva Pero es Puñalada Y bueno Voy a sacarlo también Para que lo veáis En detalle Este funco está Muy bien hecho Señora Muy 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 bien hecho Se lo han burrado muchísimo Y es que mirad Es que no lo encuentro Fallas en su lógica Mirad Lo de que no hayan perdido El detalle De poner la otra cara Es la bomba Porque yo cuando lo vi Al principio En la caja Decía Como por detrás Se hayan olvidado De pintarle la otra cara Ahí sí que me voy a mosquear Y Sally Yo acordándome Doña Sí que tengo a Sally Además tengo una Sally Única y exclusiva De Madame Mink O sea Nadie en el mundo Tiene esta Sally Porque la pinté yo Y es que hace unos vídeos Atrás Me quedó una chapuza Que podéis morir Pero mi amigo De Funkos for Everybody Me retó Y me regaló este funco Para que lo pintara Y pues dibujar A un personaje Que no tenía Y no tenía a Sally Y pues me quedó Tal que así Señoras Estaréis diciendo Uy Lo de Patria A lo mejor La pintura no lo es La verdad que me quedó Bastante espantoso Yo intenté recrearla Lo mejor que pude Se le ha hasta Despintado una oreja Por detrás Ni siquiera me molesté Así que imaginaros Lo que a la Patria Le gusta pintar La verdad es que Ahora que lo pienso Nunca he dicho En unas cosas sobre mí Que no me gusta nada pintar Bueno Ni pintar ni dibujar No me gusta Es algo que respeto Y valoro muchísimo A la gente que se le da bien A mi hermano se le da Que flipas Pero a mí No Y por último Pues antes de despedirme Voy a hacer una súper transición Con los Funkos De Charlie La Fábrica de Chocolates No la versión de Willy No la versión de Tim Burton Repito Los de Tim Burton Todavía no existen Cuando existan Ya los tendré todos Por supuesto Pero de momento No existen Entonces Pues voy a hacer Como una pequeña transición Y listo señoras ¿Lo habéis pillado? Pues perfecto Bueno señoras Pues hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Muchísimas gracias Por verme una semanita más Espero que os hayan gustado Todos los Funkitos Un besito muy muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Oh no 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 me mata el novio Me mata el novio